¡Mmm! ¡Te quedaron deliciosos, Pinkie Pie! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Toya pasó toda la noche ayudándome a elegir el sabor? Yo pensaba que ya lo habíamos hallado, pero ella insistía en hacer una prueba más. ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Era como si jamás se quisiera... ¿Eh? ¡Exacto! ¡Ah! ¡Después se nos acabó el tiempo, así que nos decidimos por la sorpresa! ¡Todo vayas, todo chispas! La sorpresa es que perdí la cuchara de medir en la masa. ¡Así que a alguien le tocará un hot cake muy especial! ¡Toda la noche, eh! ¿Es por eso que está tan... Ah... ¿Demacrada? No quiero parecer malagradecida, pero ¿alguien más ha notado que Twilight ha estado demasiado servicial últimamente? Ahora que lo mencionas, nos estuvo ayudando en Sweet Apple Acres y se quedó hasta la medianoche. Gabó 53 hoyos y solo necesitaba 10. Pasó toda una tarde reorganizando un solo cajón de gemas en la boutique. ¡Una tarde completa! ¿Creen que eso es raro? Jugamos carreras 100 veces el otro día y perdió todas las veces. ¡No se detenía! La mejor de 10, la mejor de 20, la mejor de 100... Digo, sé que juntarse conmigo es asombroso, pero... Era como si prefiriera seguir perdiendo a... ¿Irse? ¡Sí! ¿Quién hace eso? Una pony que esté evitando algo de seguro. En cuanto despierte, averiguaremos qué es. ¡Ya gané! ¿Qué? ¿Ya desayuné? Digo, desperté. Ah, Twilight, ¿hay algo que quieras decirnos? Tú sabes que agradecemos todo lo que haces por nosotras. La verdad, adoramos que estés con nosotras, pero... Nos preocupa que estés... Evitando algo. Ay, ¿ha sido así de obvio? He estado... La cosa es... Yo sé que es tonto, pero... He estado evitando... Este lugar. ¡Por el reino de Ecuestria! ¿Por qué querrías evitar un castillo tan hermoso? ¡Sí! Este lugar tiene de todo. Grandes techos que te hacen sentir pequeña. Pisos brillantes que son fríos al tacto. E incluso tiene largos corredores vacíos. Está bien, ya entendí. El castillo es asombroso. Pero es que... Ay... No lo siento mi hogar. ¡Eso es todo! Simplemente necesitas decorarlo, cariño. Haz tuyo este espacio. Es que es abrumador. Miren lo grande que es. No sé ni por dónde empezar. Puedes empezar por permitirnos hacerlo por ti. Lo convertiremos en el castillo de tus sueños, mientras que tú vas al spa de Ponyville para un muy necesario descanso. Te diré esto con cariño, pero ¿te has visto en el espejo últimamente? No te había visto así de... ¿Así de exhausta? Sí, esa es la palabra precisa que quería utilizar. Oh, supongo que sí me hace falta ayuda. Igual que a mi castillo. Y yo sé que harán un gran trabajo porque ningún Pony me conoce mejor que ustedes. Quedará más acogedor que una sidra caliente en un día lluvioso. ¿Entonces habrá sidra? Ah, digo... ¡Hay que decorar! ¡Ay, no! ¿Le perdí el desayuno? Duermo como bebé bajo ese frío techo cavernoso. ¡Spike! ¡Qué gusto! ¡Me da verte! ¿En serio? Sí, llevarás a Twilight al spa. ¡Bien! Ya quería que me arreglaran las garras. ¡Oh! ¡No sé a qué hora! Bien, chicas. Tenemos trabajo que hacer.